¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos noticias bastante importantes para poner sobre la mesa En primer lugar quiero que hablemos un poco del ciclista colombiano Nairo Quintana Pues el corredor actualmente ex ciclista de la Arkea Samzin ha dado declaraciones bastante contundentes Al respecto de todo lo que ha venido sucediendo con su equipo el Boyacá Raza de Campeones Un equipo y un semillero bastante importante que hay en Colombia para jóvenes futuros ciclistas Que se esperan que lleguen a grandes competencias en Europa Y es que el corredor Nairo Quintana ha hablado en específico de uno de sus corredores Que al parecer tiene un nivel de vida bastante interesante y una historia muy importante que contar Y en segundo lugar quiero que hablemos un poco del ciclista belga Renko Benepul Pues el campeón mundial de ciclismo de ruta de 2022 al parecer ya tiene totalmente claro Cuál va a ser su calendario antes del Giro de Italia 2023 Que va a ser el gran objetivo de él para la temporada siguiente Así que mis amigos como siempre recordarles que se suscriban aquí abajo al canal Que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Y vamonos directamente con el primer tema Como les venía comentando el ciclista Nairo Quintana es uno de los corredores más importantes de nuestro país Y un corredor que podría decirse que es el corredor más importante de Latinoamérica Con un palmarés que tiene dentro de él un Giro de Italia y una Vuelta a España También varias carreras de una semana y un corredor bastante fuerte en esto del ciclismo mundial Pues también es un corredor que se ha enfocado mucho en la escuela del ciclismo colombiano Es decir es un corredor que nunca se ha olvidado de su gente Es un corredor que nunca se ha olvidado en especial de los niños de su tierra Y por eso mismo es un corredor que pues le imprime bastante dinero al equipo Team Boyacá Raza de Campeones Que es un equipo pues bastante bueno Que trata de crear jóvenes futuros promesas Que trata de pulir todos los talentos que hay en Colombia Y pues Nairo Quintana es uno de esos corredores que ayuda a este tipo de jóvenes figuras Con ese apoyo económico Y es que el mismo corredor colombiano se ha referido a ese tema Y es que es bastante interesante llegar a escucharlo El mismo Team Boyacá Raza de Campeones tiene un Twitter que ha publicado de la siguiente manera Gran estrella del ciclismo mundial y uno de los principales artífices e impulsores del programa Boyacá Raza de Campeones Que es el actual equipo que está ayudando a Nairo Quintana Acompaña el desarrollo y la etapa final de la Vuelta al Futuro 2022 este domingo en Tuja Y espera por un buen desempeño de los corredores del Team Boyacá Raza de Campeones Pues como ustedes saben actualmente estábamos viviendo la carrera más importante de la categoría prejuvenil aquí en Colombia Que es la Vuelta al Futuro que es una competencia bastante interesante que tiene Colombia Para seguir mirando cuáles van a ser los jóvenes que van a llevar la batuta de corredores como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Miguel Ángel López y todos los demás Y por eso mismo Nairo Quintana sabe la importancia de esta escuela Y todo lo que tienen que hacer para apoyar a las jóvenes figuras y a todos los niños que vienen en este proceso Y es que más que yo quiero que ustedes mismos escuchen lo que ha dicho el propio Nairo Quintana de esto Bueno, Nairo Quintana, una superestrella del ciclismo colombiano y mundial Nairo, acompañando acá esta etapa final de la Vuelta al Futuro Hablemos de lo que significa estar acá viendo los corredores de este proceso del programa Boyacá Raza de Campeones Que usted fomenta, que usted apoya, que usted los impulsa para que estén acá Lo que significa verlos acá y verlos ganar en casa además Sí, ha sido de gran espectáculo y alegría para mí porque llegar el día de hoy aquí al circuito Atunja de líderes Ganando etapas es esa alegría Bastante importante que ese proyecto de Nairo Quintana pues se venga dando de la mejor manera Y pues los resultados están ahí cuando uno junta talento y aparte de eso confianza y muchísimo apoyo Pues empiezan a ver los resultados y esto es lo que está viendo Nairo Quintana en la Vuelta al Futuro Ganando con sus corredores del Team Boyacá Raza de Campeones Niños también ya hemos ganado con una gran estrategia la carrera Ganando etapas también de la misma manera Me llena de orgullo y me motiva a seguir trabajando por ellos A que tenemos que impulsarlos El que va de líder de hoy tiene una historia muy bonita que más adelante le iremos a contar Lo conozco desde muy pequeñito y como les digo es de gran valor la historia de vida que tiene él Verlo hoy triunfar, verlo en el podio Ya tenemos una victoria porque hemos sacado a un niño de la calle y lo hemos puesto por el buen camino Así que... Esto es lo más importante del deporte del pedal Esto es lo más importante de las escuelas deportivas Esto tendría que verlo todas las políticas de cada país En especial de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica Que son los países que mueven muchísimo ciclismo Y es esto, tratar de sacar a los jóvenes, los niños que están actualmente en las calles Ponerlos en una disciplina como el ciclismo Y tratar de llevar una vida mejor Que cambien totalmente los hábitos que da la calle Y se pongan a entrenar y a mostrar las habilidades que pueden tener sobre la bicicleta Aquí como lo cuenta Nairo Quintana Salvó completamente una vida Y pues nos dimos cuenta a todos que es un talento innato Que ha ganado etapas, que está peleando la clasificación general de la Vuelta al Futuro Y que es un corredor que pues al parecer ya tiene miras puestas en Europa Todas esas son las cosas que nos deja nuestro programa Boyacarraza de Campeones Muy interesante Estos son los que el día de hoy están inspirando a nuevas generaciones también Eso es lo más importante Ahí lo hablemos de la importancia de este programa Boyacarraza de Campeones Vemos que todos estos corredores son parte de esa base De esas escuelas, de todos los municipios que se han venido formando Hablemos de ese gran trabajo que se hace con los monitores Y que se ve reflejado en esta carrera Y en la Vuelta al Futuro Es que por si ustedes no lo saben El Team Boyacarraza de Campeones Que es el equipo que actualmente apoya a Nairo Quintana Tanto económicamente como también con su experiencia Pues es un equipo que a pesar de ser juveniles, prejuveniles y algunos élites Pues a los jóvenes y a los niños que se encuentran allí en este equipo Pues los tratan prácticamente como profesionales Es decir, tienen todo el apoyo económico Tienen sus bicicletas también El equipo les entrega toda la indumentaria Y además de eso le ponen entrenadores Les ponen pues médicos Les ponen gente que esté al pendiente de ellos Para poder llevar un proceso correcto de la vida deportiva Entonces esto es lo que hace especial el equipo de Nairo Quintana Algo muy parecido a lo que hace Esteban Chávez Con su fundación Esteban Chávez en Bogotá también Y es algo muy interesante que estos corredores Que ya son de la élite mundial Sigan apoyando esto del ciclismo internacional Y que no se olviden de los niños y de las escuelas Así que igual que ellos pues les falta algo de apoyo Pues ahora pues se los tengan dando todo a sus niños Sí, son de los últimos seis años O más casi de ocho años Que hemos venido ya con el programa Creciendo Ocho años En este tipo de carreras Con este tipo de jóvenes Donde les enviamos casi que personalizados Todos los monitores Cuando ellos salen de las escuelas Los niños tienen que estudiar Y tienen que cursar Muy importante Por eso tiene la estructura Y la base de este programa está bien hecha Porque no solamente hacemos campeones de ciclismo Hacemos personas Y hacemos otros profesionales Afuera Esto es lo más importante Esto es lo más importante Mi gente Este era el video que les quería mostrar Muy interesante Las palabras de Nario Quintana Muy agradecido con él Por todo el apoyo que le brinda A los niños de su tierra Y pues ya ahora sí Pasando a la segunda noticia Tenemos que hablar directamente De Renko Benepul Pues el corredor belga Que actualmente es el ganador De la Vuelta a España Prácticamente ya tiene El objetivo puesto En el Giro de Italia Del 2023 Y es uno de los corredores Más importantes Que puede llegar allí Pues recordemos Que el Giro de Italia Va a tener varias contrarreloj Las cuales se le adaptan Muy bien a Renko Benepul Y podrá sacar ventaja Contundente Sobre sus rivales Lo más importante Que tenemos que hablar El día de hoy Del corredor belga Es que prácticamente Ya ha sacado El calendario Que va a hacer Antes del Giro Para poder llegar en condiciones De poder pelear Por la carrera más importante De comienzo de temporada Y es que vamos a hablar Un poco de esas carreras Y es que el mismísimo Renko Benepul Aspira y espera Empezar corriendo En la Vuelta a San Juan Allí en Argentina Del 22 al 29 de Enero Un calendario bastante pronto Bastante rápido Que el corredor pues Renko Venga a hacer esta competencia Recordando que también Hizo su última carrera Allí en la Vuelta a San Juan En el 2020 Donde demostró mucha fortaleza Y empezó a darse a conocer Después de esto Dará el salto Al UAE Tour Del 20 al 26 de febrero Que será otra carrera Importantísima Y podremos ver Tal vez uno de los choques Más importantes del año Entre el Belga Renko Benepul Y el mismísimo Esloveno Tadej Pogacar Ya después Dará el salto A la Tirreno Adriático Del 6 al 12 de Marzo Y lo más importante De todo esto Y característico De esta noticia Es que después De la Tirreno Adriático Pues se espera Que Renko Benepul Aparezca en el Giro de Italia Es decir Se va a saltar Una competencia El corredor belga No va a estar presente En las 4 o 5 Que siempre se hacen Sino solo va a estar presente En 3 Pues casi siempre Después de la Tirreno Adriático Hay corredores Que se presentan A carreras importantes Como por ejemplo La Insulia O Tour de Romandía O Tour de los Alpes Y en vez de esto Pues Renko Benepul Le apostaría Un campamento en altura Para hacer sus entrenamientos Y fortalecerse En los entrenamientos Así que mis amigos Allí les dejo Las dos noticias del día Noticias muy importantes Déjenmelo ustedes En la bandeja de comentarios Que piensan al respecto Primeramente De las palabras De Nairo Quintana Y todo ese proceso Que lleva con los niños De Boyacá Y que piensan al respecto De Renko Benepul Creen que este es un calendario Apto para llegar en forma Al Giro 2023 Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo Último